Camiones como estos deberán usar la Ruta 2 o la Costanera desde la próxima semana. Los vehículos articulados tendrán restringido el paso por la ruta que comunica Pérez Celedón con Dominical. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante un comunicado, informó sobre este importante cambio, priorizando la seguridad vial de las personas que utilizan la Ruta Nacional 243 en Pérez Celedón. La Dirección General de Ingeniería de Tránsito informó que a partir del próximo viernes 26 de mayo de 2023, se restringirá el paso de vehículos articulados por esa ruta, específicamente en el tramo de 31.2 kilómetros ubicado entre San Isidro del General y el cruce de Dominical. Esta medida se toma luego de un estudio técnico realizado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, en el cual se concluyó que en el tramo analizado de esa Ruta 243, no cumple con las condiciones aptas para el tránsito de vehículos pesados, debido a los radios de curvatura, la falta de sobreanchos en las curvas y el registro importante de accidentes que presenta esta vía, referentes a invasión de carril contrario, vuelcos o salidas de la ruta de ese tipo de automotores. La valoración de la ruta determinó que de las nueve curvas analizadas en ese tramo, siete no cumplen con los radios de curvatura mínimos, situación que provoca invasiones de carril y accidentes. Esto lo confirman las estadísticas del Consejo de Seguridad Vial, que contabilizan en un periodo de ocho años entre 2012 y 2020, 167 accidentes en esa ruta, de los cuales el 65% se relacionan con vuelcos, vehículos que se salen de la vía y choques frontales por invasión del carril contrario. Con esta restricción, desde el Ministerio de Obras, se busca reducir la cantidad de accidentes que se dan en esa ruta, e incluso evitar incidentes viales, brindando una mayor y más adecuada seguridad vial a las personas que transitan por ese sector. Como parte de la labor de cierre de esa ruta para los articulados, la Sede Regional de Ingeniería de Tránsito, ubicada aquí en Pérez Celedón, trabajará en los días previos al 26 de mayo en la colocación de todo el señalamiento vial necesario para advertir sobre la prohibición. Con este panorama, las rutas que pueden ser utilizadas por los vehículos pesados ante el cierre de la 243 son la número 2, San José Pérez Celedón, Cerro de la Muerte, y la ruta nacional número 34, Dominical, Palmar Norte, Ruta 2, Palmar Norte, Buenos Aires, Pérez Celedón. Ruta 2, Palmar Norte, Pérez Celedón, Cerro de la Muerte,